Bienvenidos de nuevo a Biosock. Bienvenidos a Biosock. Bienvenidos a Biosock. Bienvenidos a Biosock. Parece que la cosa se ha acabado entre Fontein y su alemana Larguirucha. Este paparazzi no alcanza a comprender por qué un tipo como Fontein perdería el tiempo con una teutona siniestra como esa, cuando podría tener a la tía que quisiera. Incluso cambió el código de la puerta a 5744, quizá para asegurarse de que la Pideon no aparezca de repente en su casa. Estos son películas. Una pena, tío. Me he gastado en eso y no lo puedo coger. Vamos a usar un poquito de esto a ver. Bueno, no lo voy a usar porque es que me va a hacer falta, Pablo. Qué viajante. Se han ido los cabrón. Tío, es increíble la puntería de mierda que tienen estos. Qué asco me hace ese tío. Tío, es increíble la puntería de mierda. No eres nadie. Es una mierda, eh. A eso lo llama Colomillo. Si se hubiera peso en un hotel respetable de Nueva York, se reirían. Me matarán si te pierdo. No eres nadie. Nadie. Es durísimo esto, eh. De todos modos, no he encajado. Cobro por minuto inútil. No es como esa gente de la plaza Fon. Está muerto. Animales. Todos y cada uno de ellos. No es como esa gente de la plaza. Dile al pastor que tendrá que esperar. El tiempo o la navíza o la suya. Voy por aquí. Si sirvieras eso en un hotel respetable de Nueva York, se reirían. Ahí sí, señora. Tan, tan, tan. Me he trozado, eh. Madre mía. Es increíble que a esta altura, tío. No le pide. No lo reviente. ¿Dónde estás poniendo peor las cosas? Vendas. Comer. No ver nada. Tan, tan, tan. Mira, mira. Supuestamente. Vamos a ir por aquí arriba. Vamos a gastar las balas, tío. Es que esto sí las voy a. Es exageradísimo. Vamos a gastar las balas. Bien. Súper divertida. Bien. Nos he recuperado eso. esto por aquí aquí hay algo ah no pues vamos por aquí termodinámica creo que se ha ido por la puerta vale, que más nos queda esto es una puerta y esto de aquí no lo hemos visto lo de la flecha no lo termino a entender quisiera ir aquí no se puede entrar todavía no, es que esta puerta es esta que se ve que se puede entrar desde aquí o algo que se ve es lo que entiendo yo a ver esto en todo el lado vamos le doy a shift porque me creo que corro por aquí por aquí monta un picnic para comer y pasaremos el día vamos vamos a ver eso lo vamos a dejar ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No me da cuenta? Aquí he creado un hogar para las niñas Pero su salvador eres tú Te detendrás aquí O las librarás al fin de esta horrible ciudad Vamos a guardar aquí esto Por si acaso Vamos a guardar aquí hay una cámara por ahí, hay un tío por ahí vale, me gustaría poder tener curarnos curarnos, pero vamos a a romper, me lo llevo no, 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 no me gustaría al menos tener vale, espérate es que no me ve pirateo, no a por culo joder 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 mech eso ha dejado por si acaso me ha gustado haber dejado también la cámara pero bueno voy a echar de menos este lugar raptur fue como una tienda de golosinas para alguien como yo tipos que creían que lo sabían todo damas que pensaban haberlo visto todo no, siempre, siempre he permitido a un primorista antes que a un tonto la 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 Esos pobres diablos Vienen a Rapture creyendo que van a convertirse en magnates de la industria Pero todos olvidan que alguien tiene que fregar el váter Menudo tinglado me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas un catre y un tazón de sopa Y ellos me entregan sus vidas ¿Quién necesita un ejército cuando cuento con el albergue Fontaine Para pobres Albergue Fontaine Para pobres Buah, que salía gorda Pírate Pues si acaso Ah, mierda Madre mía, no sé cómo lo ha hecho No sé ni cómo lo he hecho Bueno, tenemos un montón de explosivos y de pollas en el aire De cambio de mojara no conseguí afinar todo ¿Qué pasa? Cuando dijimos que la pila eléctrica era el último de mejora eléctrica Resulta que nos precisó el nuevo pila eléctrica 2 Todavía Pero creo que se va a liar Sí, el compuesto empieza a coger fuerza Los efectos de la sugestión mental han desaparecido Pero seguro que habrá efectos secundarios Las drogas se han producido efectos secundarios Tus problemas se han vuelto inestables Y de momento no puedes elegir cuál va a derivado Ah, qué bien El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plasmidos Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos Bien Ahora localiza el laboratorio de Suchon en Artemis Suites Basta Perdón, un momento Nos ha faltado esto de ahí, tío ¡Hola! ¡No hay nada! ¿Es este? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya estamos gastando vida! ¡No! ¡No hay nada! 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 ¡Ya ha preso de vida! Vamos a guardar aquí esto. Un poco tonto, ¿eh? ¿Por qué...? Yo no sé por qué me ha disparado ese, tío. Se ha vuelto agresivo ahora. Espérate. Ven aquí, bicha. Espérate. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.